Sí. Uno a uno ya se puso esto. Está bueno, está bueno. Porque de ahí... Minuto 58, sí sale. De ahí ya tiene que salir un ganador. ¿Sí o sí? No, no me diga, está como Farid Mondragón usted. ¿Por qué? No, ve, el partido, ¿cómo es que dice? ¿Ves? Tiene unos dichos... Sí, no, pero es que, porque es que... Si quedara otro partido, pues uno dice, no, ahí es la opción todavía de la otra revacha. Pero es que aquí tiene que salir un ganador sí o sí, por eso lo digo. Ah, ya, ok. Sí, claro, usted me malinterpreta. Bueno, perfecto, Farid Mondragón. Muchas gracias, señor Cadiz, con sus apreciaciones. El astro del fútbol. Eso. Nueve, seis minutos en el vacilón de Tropicana y les tenemos a todos ustedes una súper recomendación porque llegaron los Smart Wash, que son relojes inteligentes compatibles con su smartphone Android. ¿Qué quiere decir esto? Usted lo puede conectar a su celular y va a tener en el reloj todo. WhatsApp, Facebook, correos electrónicos. Papi, ¿qué le llevó el del jefe? No saque el celular, de pronto está en la calle, está en la buceta, está en el Transmilenio. Claro, claro. Y uno corre riesgo de que le echen gafas y uno tiene buen celular. Exacto. Entonces usted simplemente mira la notificación a través de su Smart Wash y le da, ya, listo. Listo, perfecto. Ya usted está enterado, por lo menos. Sí, señor. Además, puede hacer la llamada. Ahí puede llamar al jefe de una vez o rechazar. Ay, el jefe otra vez. Bueno, está re fascinante. Jordi. Ay, Jordi. Oiga, Cádiz. No, a Jordi sí le recibió la llamada. Bueno, gran promoción de lanzamiento lo puede pedir ya a través del 317-385-2417. Repítamelo otra vez. 317-385-2417. ¿Sabe por cuánto lo vamos a enseñar? Adivine. Dios mío, sí. Se lo digo de una vez. Mire, 59 mil 900 pesitos. ¿Qué? Tal cual. Mire, parece un chiste, pero real. 59 mil 900 pesitos para que hagan su pedido ya a las 9 de la noche, 8 minutos. Pero ojo, Cádiz. 317-385-2417, por Dios. Solo se va a mantener la promoción para las primeras 20 llamadas, oyentes del vacilón. Empiecen a marcar ya. Pídalo ya. 317-385-2417. Vamos a irnos a la línea telefónica. Sí. Quiero saludar a los oyentes a esa hora. Claro. Buenas noches. ¿Quién escucha, Tropicana? Buenas noches. ¿Quién escucha, Tropicana? Daniel. ¿Quién o no, pana? Bien, sí, señora. Bueno, ¿desde qué sector? De aquí, San Cristóbal Sur. Ay, qué chévere, San Cristóbal Sur. Gente chévere, gente bacana como Tropicana. Bueno, mi hermano va a participar por el tema de la noche. ¿Le ha pasado? ¿Se volvió a casar? ¿Volvió a enamorarse? ¿Y le fue bien o le fue mal? Me casé, me fue mal y me ajunté y me vio súper bien. Muy bien. Ah, bien. O sea, la primera experiencia le fue mal. Sí. Sí, señor. ¿Y eso dio con una mujer? ¿Qué hay, Dios mío? ¿Le sacó canas? O sea, eso me decían cosas, todo eso, pero yo no creía. Sí. Yo le mandaba plata, le giraba y la propia hermana me decía que ella se veía con otro. Y uno no es Dios para juzgar a las personas. Claro, claro, claro. ¿Pero ella era casada, legítima, con bendición de cura y todo? No, no, nada. O sea, ¿la bendición se la dio fue usted? Sí, señor. Ay, Dios mío. ¿Cómo así? ¿Y cuánto duró con ella? Poquito, como seis meses nomás. Ah, no, no, no. Pues madre, no, papi, no le botes lágrimas a eso. Ah, no. No, eso fue ya hace como unos que yo le dijera, pues unos siete, siete años, siete años y medio. No, no, papi, es malo. No, después de eso conseguí una muchacha. Sí, sí, pero muchacha es ¿qué? Sí, pero muchacha es ¿de qué edad? Ahorita tiene ella treinta y dos años. ¿Y usted? Y yo tengo cuarenta y seis. Uy, sí, siempre, siempre, siempre. Se fue de colágeno. Siempre fue de colágeno. Pero es una bendición de Dios. Sí. Mejor hecho ni... Más que todo ella no. ¿Cómo? Ella, con la que vivo, casi una bendición de ella también, pero la bendición más grande que mi Dios me ha dado son los dos hijos de ella. Ah, ¿con la de treinta y dos? Sí, señor. O sea, como quien dice, este man la capturó como un Pokémon. De una. Y de una, papi, le fue sacando cría. De una. No, pero esos hijos no son hijos míos. ¿Ah, no? ¿No? No. Pero yo los quiero como si fueran mis propios hijos. Ah, qué ejemplo, hermano. Eso. Eso está muy bien. ¿Y por qué no han podido tener hijos? ¿Usted no puede o...? Sí. ¿Le quedó grande o qué? ¡Oh! Sí. No, 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 no. No mentiras, no mentiras. Dijo un amigo, un amigo ayer que yo lo estaba entrevistando, la mañana en el camión, dice que se le bajó la compresión en la chumacera. Ah, ¿se le bajó la compresión en la chumacera? No, no, tampoco hasta allá. No. Oiga, ¿y qué edades tienen los hijos de los cuales usted es el padrastro? El penor tiene ahorita seis años y medio para siete. Sí. Y el mayorcito tiene doce añitos. Ah, ¿son dos varoncitos? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Bien. Pero yo los conocí, cariños, eran desnutridos, desnutridos, pobrecito. ¿Usted los nutrió? Uy, y ahorita ya están pesados. Claro, hay que meterle verduras a esa vaina, que meterle, ¿cómo se llama? Hay que meterle. Ay, gracias a Dios. Yo le pido mucho a mi Dios que me dé fuerza para sacarlos adelante, con mi trabajo, todo eso. Pero ojo, me sonó, fue como a Hansel y Gretel. Lo voy a engordar y después me los como. ¡Vera, mi gente! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo! ¡Y a tu ser! Señor Cádiz Fajer Mejía, le cuento, en este momento el Junior está pasando dos a uno. Oiga, sí, buen gol, buen gol. Sí, señor. Ahí está para todos los oyentes bacanos de Tropicana, información. Y nos vamos a esa hora, ¿sabe con qué? Señor Cádiz Fajer Mejía. Hay una sección nueva que tenemos en el vacilón de Tropicana. Sí, ya. Y les encanta mucho a los oyentes. Sí. Y tiene que ver con la salsa. ¡Upa! La salsa bacana. Porque llega en este momento la salsa de mi vida. Yo sé, yo sé a quién le gusta esta canción. ¿A quién le gusta? A una persona muy cercana a mí, pero no le puedo decir el nombre. ¿En serio? Sí. Además que la baila de una forma. Me imagino que la deba bailar así. Vea pues. Sí. Eso se mueve como un tronco, ¿yo? Llega la sección para todos los salseros. Si usted es amante de la salsa, si le encanta este género musical, si le encanta artistas como Héctor Lavoe, Willy Colón, si le encanta la sonora, si le encanta a usted la Fania, si a usted, amigo oyente, le encanta ya salseros de pronto de la talla de Víctor Manuel, llamada Rosas, Rey Ruiz, Eddie Santiago, David Pavón. O tal vez le gusta esa salsa un poquito más especializada. Uy, sí, eso ya es otro nivel. También ustedes nos pueden marcar ya 326-5572 y nos cuentan por qué quieren escuchar esa salsa, esa canción, la salsa que ha marcado su vida. Y nos cuentan la historia de por qué le gusta esa canción. A mí me gusta una que se llama Llambeque, la sonora. ¿Llambeque? Sí. Bueno, ya la vamos a escuchar. Vamos con la llamada. 326-5572 en la tropilínea. 326-5572. ¿Aló? ¿Quién escucha a Tropicana? ¡José a todos! Bueno, viejo José, qué chévere que nos esté marcando. Y para todos los oyentes bacanos de Tropicana, ya está la línea abierta. Le voy a pedir el favor que si tienen altavoz o si tienen sus manos libres, es bueno que ustedes lo quiten para poder tener una comunicación bien chévere a través del vacilón de Tropicana. Claro, pero ¿cuántas veces lo vamos a tener que decir? Claro, oiga, si a usted es salsero, si a usted le encanta la salsa, márquenos 326-5572. 326-5572. Y nos cuenta por qué le gusta esa canción, esa salsa. ¿Cuál salsa ha marcado su vida? Hay muchas, hay infinidades. Dios mío, pero así por montones. Dice, Tropicana, un saludo desde México, siempre conectado. Ahí con la mejor, Tropicana. Bueno, muchas gracias. Por acá dice, buenas noches, Tropicana, la más bacana. Quiero participar por la maratón de premios. Claro que sí, ahí vamos a participar. Vamos a esta hora a la línea. Buenas noches. ¿Quién escucha a Tropicana? Aló, ¿quién escucha a Tropicana? Buenas noches. Sí, con Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo está mi hermano? ¿Cuál es la salsa de su vida? Cuéntenos. Pues la salsita que a mí me llama la atención, me trae un bonito recuerdo. ¿Cuál? Ojitos chinos. Ojitos chinos del Gran Combo. Uy, esa es muy buena. ¿Y por qué le gusta la canción, bacán? Dime. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué le llama la atención? Bueno, recuerdos con una amiguita. Con una popelina, ¿sí? Una popelina, sí. Bueno, ¿y la popelina dónde la conoció? En un barcito. ¿Y bailando esa canción, me imagino? Bailándola, pero una cosa sabrosa. ¿En una sola baldosa? Y en una sola baldosa. Lo que se llama rasguillado. Resfregando el ombligo. La cosa más sabrosa. Oiga. Pues madre, mejor dicho. ¿Y cuánto duró con esta popelina? No, la verdad fueron solo dos saliditas. Duró la bailada. Lo que duró la canción, cuatro minutos. Bueno, mi hermano, ¿y qué es la vida de ella? ¿Qué pasó con ella? No, ni más. Dos saliditas y pasó lo que pasó. Y chao, el amigo. Bueno, yo le voy a hacer una cuestión antes de la... Pero así sería el bar donde la conoció. ¿Por qué? Dos canciones y chao. No, 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 no. Dos salidas. Fueron dos saliditas que tuvieron. Sí, pero no significó nada. Pero muy productiva. ¿Ah, sí? Claro, pasó todo lo que tenía que pasar. Bueno, hay dos versiones de esta canción. Una que fue remasterizada en el año 2000 y que tiene un beat... O sea, es más rápida. Más rítmica. Sí. Y la otra es un poquito más lenta. ¿Cuál quiere la... La clásica. La clásica, clásica. La clásica, clásica. La suavecita. La suavecita. Bueno, mi hermano, vamos a poner aquí... ¿Puedo enviar un saludito? Claro. ¿A quién? A toda la gente linda de Samaná Caldas, Colombia. Eso. Eso, papi. Aquí está. Aquí está la clásica. Aló, flito. Buena, buena. Y el flito de Puerto Rico. Esta es la salsa de tu vida en el vacilón de Tropicana. ¡Ven a mi gente! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo! ¡Ya tú sabes! La emisora más bacana en Bogotá se llama Tropicana. Sí, señores. Estamos aquí presentes para todos ustedes. Nos pueden seguir en las redes sociales. Para los que quieran seguir a este par de joyas, al señor Carrero y al señor Cádiz Fajer, muy fácil, nos pueden seguir como John Carrero W. A mí me gusta el Twitter y el Instagram. Sí. Pero en Instagram estoy más activo. John Carrero W. Yo soy pasivo. ¿Usted es pasivo en Twitter? En arroba de J, Cádiz FM, así. Y mi ni mía y coja, Cádiz. Esa cogedera. Telo González, las dos con setas. Telo González, cero tres. Muchas gracias, mi ni mía. Bueno, ahí pueden seguir a mi ni mía también para todos los oyentes bacanos de Tropicana. Oiga, hoy están muy activas las líneas telefónicas, señor Cádiz, para nuestro tema del día. ¿Cuál es? Ay, Dios mío. ¿Me volví a casar y me fue mejor o peor? Bueno. 11-11. Siempre miro este 11-11 y sé qué me está pensando. ¿Será? Para todos los oyentes bacanos de Tropicana que a esta hora nos están escuchando a través de las redes sociales, a través de la página en www.tropicanafm.com, en todas las ciudades, vamos a esta hora con historia en el vacilón de Tropicana. Buenas noches, ¿quién escucha a Tropicana? Hola, muchachos. ¿Sí? ¿Con quién? Con Alex. ¿Qué oye, Juan? ¿Es bien o no? Bien, bien. Bueno, bienvenido al vacilón de mi hermano. Lo siento, tocado. Tiene una vocecita así. Sí, tocado, lo siento, tocado. Tiene como una voz como de tuza usted, ¿no? Pues, no, no, yo creo que eso ya pasó. Ya pasó. Bueno, ¿y en qué etapa está, por ejemplo? Pero, no, en la etapa ya, de pronto. ¿De la aceptación? La etapa, no, sí, exacto, de aceptación y de ya la etapa superada. ¿Cuánto lleva en eso? No, ya, no, no, no. ¿Cuánto lleva? Año, año y medio. ¿Año y medio todavía está así ya congojado? No, no, lo que pasa es que, a ver, les cuento, muchachos. A ver. La historia termina con Tropicana y finaliza con Tropicana. No, 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 no jodas. ¿Por qué me, por qué, sí, por qué, a ver, les explico por qué, por qué me refiero en cuanto al tema, porque... Sí, explícanos. La persona que yo conocí... Es Paola Varela. No, bueno. Es que es Paola Varela. No, Paolita Varela, sí, obviamente la distingo y también ella conoció un poco de mi historia. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Sí, pues bueno, hace 11 años, la historia comenzó hace 11 años, pues por medio de Tropicana. Me acuerdo tanto de un programa que ustedes tenían, se llamaba En Pijama con Tropicana. Ah, no. Bueno. Bueno, sí, bueno. Yo sí me acuerdo, yo soy el más antiguo acá, En Pijama con Tropicana, así se me ocurrió entonces. Ah, listo, listo, John, entonces, bueno, yo conocí esa persona, esa persona hace 11 años y, bueno, con ella formamos una relación, nos conocimos, obviamente por medio de la emisora. Sí, sí. Nosotros, la verdad, nos conocimos nunca en persona. Fue por medio de la emisora, después entablamos una cita, bueno, una relación y ahí comenzó todo. Y bueno, ya pues formalizamos las cosas, tuvimos tres hijos. Qué bonito. Entonces, sí, las cosas, pues, fueron muy chéveres, fueron muy bonitas, hasta que obviamente, pues, todo, todo, todo se terminó. Todo se derrumbó. Todo tiene su final. Bueno, pero eso nos hacía buenas a primeras. ¿Qué fue lo, cuál fue el detonante para que las vainas empezaran a cambiar? No, por, por una, por una vecinita que, que vivía en la, en la misma casa donde estábamos. Sí, o sea, que el de la mandada fue usted. Sí, 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 hay que, hay que reconocer que de pronto yo, yo fui el que cometí, o sea, el error, así porque, pues, yo, 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 sí, 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 exacto, sí, no, la relación está muy bien, es más, yo era muy técnico a, de pronto, a, a que de pronto una relación funcionara conociendo a alguien por medio de una emisora o una red social, pero, pero miren, pero, pero miren hasta dónde llegó las cosas, o sea, los, los, los padrinos de Tropicana me patrocinaron la relación. Bueno, y hasta el momento, bueno, usted iba con ella, tal, se fueron a vivir, duraron un idilio de amor bien bonito, y se acabó todo por esa vecina que usted conoció. ¿A cuántos años la conoció a ella? ¿A quién, a la vecina? Sí. No, nosotros después de que nos pasamos a vivir a la casa, esa persona, eso fue como a los, a los meses, como a, más o menos a los tres meses. O sea, tres meses y usted ya estaba poniéndole cachos a esa persona que ya había conocido? No, 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 bueno, no, eso fue un año, pero es que realmente, o sea, pasó un año, pero después esa persona fue la que comenzó que, ¿no?, que había un gusto mío hacia ella, bueno, todo el tema, entonces, sí, es cierto que, pues, un hombre muchas veces no se sabe, no se sabe contener, y pues, y como ver a esa mujer es que, como que acosan un poquito. ¿Estaba muy buena entonces? ¿Ah? ¿Estaba muy buena para que usted hubiera caído así de una? Es que, o sea, una cosa, no, es que, no, es que, es que una cosa es que, o sea, tú vives en la casa con tu esposa y que esa persona se quiera meter hasta tu cuarto, hasta tu cocina. Bueno, pero, a ver, a ver, a ver, a mí no me venga a meter los dedos a la hoja, qué pena, pero es que vea, Cadi, si uno no quiere las cosas fácilmente, la frena y lo primordial era que usted le hubiera dicho a su mujer, vea, nos vamos de aquí ya. Sí, nos vamos de aquí ya, pero con ella. No, ¿cómo así qué? Pero con ella, Cadi, no, 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 uno se va para evitar ese problema. Claro, para evitar la tentación. Claro. Sí, no, sí, no, estoy de acuerdo, pero desafortunadamente cuando esa decisión ya se estaba tomando fue cuando sucedieron las cosas. ¿Usted se angustó con ella y todo? Claro. Hoy, o Cadi. Sí, sí, la verdad, la verdad, sí. Bueno, ¿y su esposa ya después le entró y lo pilló? Sí. ¿Y lo mandó para la vida? Bueno, no, 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 la verdad, no, no, ella nunca, nunca se enteró de nada. Y bueno, y supuestamente la mejor amiga de mi ex esposa. Sí. Ah, ¿era la mejor amiga esa vecina? Sí. ¡Ay, pues! Entonces, yo me acuerdo, yo me acuerdo que incluso una vez, una vez me dijo, no, mira, no sé qué estamos haciendo, no, mira, yo sé que estoy cometiendo un error, paremos acá. Ella empezó, no, 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 un remordimiento, un remordimiento que pues no se le creía mucho. Bueno, venga, hagamos una cosa, venga, 11.18 minutos. No, nomás se queda conmusiva, porque yo... Espérese, Cadi. Ah, no, no. A esta historia todavía le falta un pedazo. Sí, porque él dijo que terminaba con Tropicana. Terminaba con Tropicana, ¿cierto? Sí. Ay, Dios mío. Y yo creo que termina bien. ¿Será que sí? Sí. A mí que me late el chocolate o no termina bien. No, lo digo porque yo sé que de pronto Está escuchando Sí, porque nosotros nos conocimos Obviamente por medio de esta mis obra Y a ella le gusta mucho, obviamente, también Igual que a mí Entonces, pues, ¿para qué? Pues tenemos una, pues, obviamente Una muy buena relación de amigos Obviamente por los niños que están de por medio Y pues, sí Quiero decirle que sí Que pues no me arrepiento, obviamente De haberla conocido Y obviamente que le pido disculpas Y que sé que Que sé que he cometido un error Entonces que así Como algún día yo la conocí, obviamente Por medio de esta mis obra, pues Quiero decirle que me disculpe Ok, bueno ¿Usted tiene el número de ella? ¿Cómo? ¿Tiene el número de ella? Sí Porque podemos llamarla Sí, podemos llamarla a ver cómo reacciona Eh, no, muchachos Eh, creo que no Porque es que ella ya tiene su pareja Ay, no, padre Vea Bueno, ya venimos Señor Kadit Vamos a hacer una cosa Vamos a ir con la música Para todos los oyentes Bacanos de Tropicana Sí ¿Por qué? Porque, ay, definitivamente Este mami dejó a mí como la H mudo Como la H mudo Y la canción que ven a continuación Le cae como anillo al dedo, Kadit ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque es que él se metió con la amiga Sí La mejor amiga de su esposa Sí ¿Cierto? No Y ahí hay una canción que hace La señorita Adriana Botina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?